señores miren miren qué hoyo se ha hecho de un asfalto que tiene el mínimo cinco meses que se asfaltó esa calle pedro cruzante frente a do liceo el plan reforma y josé o liceo josé dugo esas son los trabajos que se hace que hace en el estado provincia puerto plata asfalto malo que actira el gobierno señores pueblo eso un calmante que le dan al pueblo asfalto malo ya ustedes saben carlos peña no informa